En Managua y León se vivió esta semana una auténtica fiesta de la palabra con lo mejor de la literatura centroamericana. Narradores de los seis países de la región y también de México, España, Francia, Alemania y Estados Unidos fueron convocados por el escritor Sergio Ramírez en la segunda edición del encuentro Centroamérica Cuenta para hablar sobre sus obras y para debatir sobre temas apasionantes como periodismo y literatura, la novela negra, la novela histórica y la relación entre fútbol y literatura. Entre los participantes de Centroamérica Cuenta asistió el mexicano Juan Villoro, considerado como uno de los más grandes cronistas de América Latina en la actualidad. Villoro es el autor de una treintena de libros entre crónicas, cuentos, ensayos, novelas, teatro y literatura infantil y juvenil. Una parte de su obra se ha dedicado a desentrañar lo que existe detrás de la pasión por el fútbol y ha escrito libros como Los Once de la Tribu, Dios es Redondo, Vida y Muerte de Diego Armando Maradona y su último libro bajo el sello de Editorial Planeta se titula Balón Dividido. El jueves pasado en el Centro Cultural España Villoro participó en un memorable coloquio literario en torno a una pelota de fútbol con Edgar Tijerino y el escritor español Manuel Vilas y el nicaragüense Sergio Ramírez. Y esta noche tenemos el gusto de tenerlo con nosotros. Buenas noches Juan, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Para mucha gente el fútbol es un deporte, una diversión. Vos decís que es un sistema de creencias, casi como una especie de religión. ¿Cómo funciona eso? Sí, para el verdadero aficionado yo creo que es un artículo de fe, es decir, organiza su vida en torno al equipo y además dependiendo del equipo al que tú te aficionas, pues puedes tener domingos más sencillos o domingos mucho más turbulentos. El que desde muy joven se aficiona a un equipo ganador, pues tiene la regularidad del triunfo y cuenta con él. En cambio, los que hemos apoyado equipos pequeños, pues tenemos que sufrir estoicamente las derrotas y entonces se convierte la afición por el fútbol en una escuela de sufrimiento y de paciencia. Entonces yo creo que también hay una moral relacionada con el fútbol, dependiendo de cómo te va como aficionado, también esto te ayuda o no, incluso desde un punto de vista espiritual. ¿Y en esa religión existe alguna especie de biblia del fútbol? ¿Qué representan los futbolistas? ¿Qué representa el árbitro? Bueno, el fútbol te permite regresar a ese momento infantil en que los héroes son posibles y en que existe una balanza entre el bien y el mal, ¿no? Muchas veces en la vida adulta no sabemos dónde está el bien, dónde está el mal y casi siempre la realidad no se nos presenta en blanco y negro, sino en los claroscuros de los grises y todo esto. Pero en la infancia concebimos que hay gente que nos representa y que son nuestros héroes y que hacen siempre el bien. Y el fútbol te permite esta ilusión, el sentir que los tuyos son necesariamente los buenos, los que merecen el triunfo, aunque hayan jugado mal, pero si de chiripa le dan una voltereta al partido, eso es justicia divina. Entonces hay esta creencia en que los tuyos pueden hacer milagros y eso es bastante religioso. Y sobre todo los que pertenecemos a países donde el fútbol no es muy poderoso, pues mientras más creemos en el equipo, sentimos que más posibilidades tiene de hacer algo. Es decir, confiamos más en lo milagroso que en la preparación atlética de los jugadores. Y hay figuras como la del árbitro, por ejemplo, que de pronto pues sí representan el lado demoníaco del fútbol. Puede ser el diablo que una justicia legítima queda invalidada por su culpa o bien que a veces te concede un favor que no mereces y te permite meter un gol en fuera de lugar y cosas como estas. ¿Es diferente este fanatismo, esta religión a la que existe en torno a otros deportes como el béisbol o el básquetbol o el fútbol americano? Es muy sorprendente que el fútbol ha logrado tener una pasión tan extendida en todo el planeta porque otros deportes tienen aficiones muy locales muy fuertes. Pensemos el béisbol en Estados Unidos, toda la zona del Caribe, Nicaragua incluida, que tiene una pasión pero más o menos restringida. Hay países que les encanta el básquetbol o el box, pero el fútbol yo creo que de una manera muy natural se fue asociando con los sentimientos y las emociones de prácticamente todas las personas del planeta y esto a mi modo de ver se debe a varias cosas. Primero que es un deporte muy simple, muy sencillo, incluso podríamos decir primitivo y que permite un doble regreso en el tiempo, un regreso a lo que fuimos como especie. Se juega con el pie que es la parte cancelada por la evolución. La especie humana es la especie del ojo y de la mano y de repente lo que aparentemente era la parte suprimida en nuestro desarrollo, el pie se convierte en lo más importante. Tiene reglas muy sencillas y otra cosa muy significativa que no depende de una tiranía física. Nadie que sea bajito puede jugar básquetbol, alguien que carezca de corpulencia no puede jugar fútbol americano. En cambio en el fútbol alguien puede ser bajito, regordete y ser maradona o ser espigado, débil, flacuchón y ser beckenbauer. Alguien puede haber padecido poliomielitis y ser garrincha o alguien puede tener problemas de desarrollo en las piernas y ser didí o estar casi aquejado de enanismo y convertirse en Lionel Messi. Entonces esta democracia física convierte al fútbol en algo muy especial. Otra cosa también fascinante del fútbol me parece que no admite al jugador demasiado, que es él como el jugador completo. Los grandes futbolistas son como los héroes homéricos. Cada uno de ellos tiene una picardía que lo distingue o un par de picardías que lo distinguen. Entonces esto también permite que haya una gran variedad en el repertorio de lo que hacen los futbolistas. Alguien puede ser muy bueno disparando a balón parado o centrando y ser David Beckham o puede ser buenísimo rematando y apareciendo durante un instante en el partido y ser Hugo Sánchez. Y en cambio otro puede ser muy bueno en la marca recuperando balones y ser Canavaro. Este tipo de habilidades únicas, combinadas, crean una fauna muy peculiar que es la de los futbolistas. Entonces yo creo que todas estas condiciones convierten al juego en algo muy especial. Y luego algo que yo defiendo mucho, que es también el papel del arbitraje. Hace rato mencionaba yo que el árbitro, si pensamos en el fútbol como una religión, pues muchas veces es el diablo para nosotros. Pero ya siendo más serios, yo creo que en el fútbol hay 22 personas que tratan de ser dioses o semidioses y hay una persona que trata de ser hombre, que es el árbitro. O sea, representa el error humano, lo imponderable, la falibilidad. Y eso lo hace muy, muy interesante porque hemos visto partidos que por culpa del árbitro se desvían a un lado u otro. Y eso es a veces muy irritante, pero le da al fútbol una dimensión humana que no tiene ningún otro deporte. ¿Cómo se conecta esto con la literatura o con tu labor como cronista? En estos tiempos todo mundo puede ver los partidos de fútbol en televisión, incluso la repetición de las jugadas. La mayoría de las personas se consideran grandes conocedores y después de los partidos están comentando, están señalando, están criticando. Pero al final de cuentas todos quieren leer, aunque ya saben qué ocurrió, cómo ocurrieron los goles, pero quieren leer lo que dicen los cronistas, los cronistas deportivos o los grandes cronistas como tu persona. ¿Qué ve el cronista que el común de los mortales no pudo apreciar en el partido? Yo creo que el gran desafío del cronista de fútbol es contar otra vez lo ya sucedido y hacerlo de manera apasionante. Yo creo que los goles tienen vida privada. O sea, suceden en público, pero hay ciertas historias, ciertas anécdotas que revelan lo misterioso, lo importante que fue ese gol. Entonces una manera, por ejemplo, de hacer interesante la narración deportiva es tratar de ahondar en las circunstancias que tenían que ver con los futbolistas y lo que un gol significaba más allá de que cayera en la portería. Esto muchas veces tiene que ver con ciertas obsesiones de un futbolista que no ha podido anotar durante tantos partidos, no sé qué, o que cada vez que juega con determinado equipo falla. Puede tener que ver con algo eminentemente deportivo, pero también puede tener que ver con cosas de su vida personal, con cábalas, con supersticiones. Y entonces la posibilidad de encontrar ciertos momentos de vida íntima en las jugadas públicas a mí me parece apasionante. Y en ocasiones el primer sorprendido al leer una crónica es el propio jugador. Por otra parte, al fútbol siempre le hacen falta palabras para ser aún más emocionante. Yo crecí escuchando narraciones de fútbol de un gran cronista mexicano, Ángel Fernández. Hoy en día, por ejemplo, admiro muchísimo a Víctor Hugo Morales, que ejerce la crónica en Argentina. Y la capacidad que tiene alguien de acrecentar las cosas con palabras me parece esencial. Y yo creo que fue en mi infancia el nacimiento de mi vocación literaria. Y te pongo un ejemplo muy breve. Jorge Valdano, que es un hombre muy dotado para la palabra y una persona bastante sensible. Fue campeón del mundo en México. Anotó un gol en la final contra Alemania. Pensó que era el momento más feliz de su vida profesional. Y dijo, bueno, ahora lo único que me falta es romper a llorar. Y trató de hacerlo y no pudo. Dijo, pero qué raro. Digo, estoy trabado por la emoción. No puedo hacerlo. Terminó el partido y dijo, voy a llorar abrazado a mis compañeros. No pudo hacerlo. Dijo, ¿qué me pasa? Se fue al vestidor, se encerró en un gabinete, quiso llorar y no pudo. Dijo, he perdido la sensibilidad. Esto es muy importante y no puedo dar rienda suelta a mi emoción. Pasaron años y un amigo, su hermano, que vive en Argentina, le mandó una grabación de Víctor Hugo Morales en donde él narraba el partido. Y Jorge Valdano iba corriendo y para aliviar, digamos, el aburrimiento del ejercicio, oía cosas y había puesto sin darse cuenta esta grabación. Y de repente empieza a oír el partido, va corriendo por un parque en Madrid. Y la emoción que no pudo sentir él mismo, que es un agente además de palabra y todo, al anotar ese gol, cuando lo oye narrado por Víctor Hugo Morales, hace que se quiebre emocionalmente y rompa a llorar como una Magdalena, como no lo había hecho nunca. Se esconde detrás de un árbol porque le da vergüenza. Pero es un poco el peso de la palabra para crear emoción. Yo creo que eso es muy importante. ¿Cómo ves la conexión del fútbol con la sociedad? Es decir, hay, más allá del deporte, más allá de la emoción y de la pasión, la conexión de la gente en los estadios, en algunos casos las expresiones de violencia que se producen, en otros, bueno, el gran negocio del fútbol, la intervención de la televisión o las luchas sociales que están utilizando el fútbol como plataforma para proyectarse, como está ocurriendo ahorita en el mundial, que ya está a punto de empezar en unas semanas en Brasil. Claro, yo creo que el fútbol es un espejo extremado de la sociedad. No causa los problemas sociales, pero ahí evidentemente se exacerban porque encuentran un espacio de representación muy, muy grande. Entonces, en sociedades que tienen problemas de diversos tipos, el fútbol se convierte en una vitrina que permite ventilar el racismo, la xenofobia, el dopaje, el machismo, la manipulación económica, los abusos políticos, en fin, todas las cosas que ensucian el juego y que no son inventados por él, pero que pertenecen a la sociedad donde se cumple el fútbol. La guerra entre Honduras y El Salvador se precipitó a partir de un partido de fútbol, pero la idea no era resolver el marcador, ¿no? ¿Quién gana? Sino que había una descomposición política y social entre ambos países que hizo que se desencadenara todo esto a partir de un partido. Uno de los temas de los cuales también se habló en este encuentro de escritores al que has asistido aquí en Nicaragua es la relación entre la literatura y las situaciones de violencia y narcotráfico que se están viviendo en distintos países, entre ellos México, Centroamérica, en torno a la cual se está generando una, no sé si es una corriente literaria que tiene como telón de fondo el narcotráfico, la violencia. ¿Cómo se acerca el escritor a ese infierno, a ese mundo de violencia? Es difícil ser indiferente ante lo que está pasando en México, ¿no? Durante el gobierno de Felipe Calderón murieron, según cifras oficiales, 80 mil personas y hubo 30 mil desaparecidos. Entonces es una cantidad que ofende a una sociedad. Una sola muerte ya es un exceso. Cada muerte representa el final de un destino y es algo terrible. Entonces ha sido muy difícil que la gente que se dedica a escribir, ya sea en ficción o en testimonio, se haga a un lado de estos temas. Al mismo tiempo esto se ha vuelto cada vez más peligroso. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, México ha sido durante varios años el país más peligroso para ejercer el periodismo. Recientemente fuimos desbancados por Siria de esta lista negra. Y en Centroamérica está la situación de Honduras, que es gravísima. Es muy grave. Entonces, por un lado es la dificultad de cubrir el tema, pero al mismo tiempo la necesidad de hacerlo. Porque tú estás viendo que además los temas de violencia, en principio pensamos cuando estábamos apenas en los albores de la época de la violencia, que la gente que moría lo hacía porque se había metido en algún problema. Es una reacción psicológica muy comprensible. O sea, tú repliegas los daños y dices esto no me va a tocar a mí, porque si alguien fue víctima de un suceso es porque en algo sucio estaría metido. Entonces es una manera de justificar lo que está pasando. Pero poco a poco te vas dando cuenta de que la gente más cercana a ti está siendo afectada y de pronto tú te conviertes en una víctima potencial. Los mexicanos durante el sexenio de Calderón nos convertimos todos en posibles daños colaterales de esta absurda guerra contra el narcotráfico conducida de una manera muy irresponsable. Entonces, esto ha dado lugar también a que el periodismo tenga que explicar una situación que aparentemente no tiene explicación. Y yo creo que es un compromiso que hemos ejercido los periodistas y que debemos hacer. Hay que decir que esto solo puede ocurrir por el hecho de que México vive al lado de los Estados Unidos, que es el máximo consumidor de drogas del mundo. Entonces, en Estados Unidos están no solo los consumidores, sino que hay una institucionalización de los flujos de la droga. Sin esta complicidad de autoridades y narcotraficantes no podría haber un consumo tan alto, eso es evidente. Y desgraciadamente sabemos muy poco de eso. Todas las historias están en América Latina, porque aparentemente la postura de los Estados Unidos, es decir, la droga es un problema externo. Los narcotraficantes están fuera, son el enemigo ajeno a nosotros, como en otra época lo fue el nazi, el comunista o el terrorista islámico. Entonces, en este discurso no hay una responsabilidad propia, a pesar de que evidentemente hay complicidades dentro de los Estados Unidos, de las que sabemos muy poco. Eso tiene que ver mucho con el acercamiento a la realidad por parte de los periodistas, los que hacen investigación, los cronistas, pero también hay una literatura que tiene como telón de fondo esta situación del narcotráfico y la violencia. Cuando el escritor recrea ese mundo y hace ficción, ¿qué busca frente a ese infierno de la violencia? Ha habido muy diversos tipos de respuesta en México. Antes está el antecedente de Colombia y de su literatura y naturalmente no han faltado bestsellers instantáneos o novelas oportunistas que tratan de tocar un tema candente, escabroso y de llegar de una manera morbosa a los lectores a través de algo que puede suponer ventas. Eso existe, desde luego, pero hay también autores extraordinariamente serios que han tratado de entender la vinculación entre un problema social y la vida íntima de los habitantes. Porque lo que hace la literatura es llevar al plano de lo individual, de lo irrepetible, de lo subjetivo, los fenómenos sociales que estamos viviendo todos y compartiendo a través de las noticias. Entonces, hay una buena cantidad de novelas que se ocupan del narcotráfico en esta clave privada. Por ejemplo, en este encuentro participó Elmer Mendoza, que es un autor de novela negra extraordinario. Él vive en Sinaloa, que es el epicentro del narcotráfico. Han salido algunos de los principales narcotraficantes de México, entre otros el Chapo Guzmán, recientemente arrestado. Entonces, es natural que un novelista interesado en el crimen y en la moral que de él se desprende, es decir, en la novela negra, se ocupe de temas de narcotráfico. Y lo ha hecho, creo que de manera extraordinaria. Y hay otros casos de escritores muy, muy notables. Recientemente, el nuevo premio de ensayo Anagrama fue dado a Sergio González Rodríguez por un ensayo narrativo llamado Campo de Guerra, que habla de la militarización progresiva de nuestro país y la pérdida de soberanía que hemos tenido desde que Estados Unidos y el presidente Calderón firmaron el Plan Mérida, que imitaba el Plan Colombia. Entonces, yo creo que hay reacciones desde la literatura que ofrecen otras claves para entender esta realidad. ¿Cómo se ve desde México y desde España, donde vos también tenés un pie, la narración centroamericana, la literatura centroamericana, lo que se discutió en este encuentro Centroamérica Cuenta? Vos decías el jueves que los centroamericanos siempre hemos celebrado las derrotas de México en fútbol, pero en la parte histórica, en la cultura, han existido siempre vasos comunicantes entre México y Centroamérica. ¿Cómo está la calidad de nuestra literatura? Desde luego. Bueno, yo creo que México se ha beneficiado por la impronta de muchísimos escritores centroamericanos que han ido a vivir ahí. Yo fui alumno del taller de cuento de Augusto Monterroso, un gran escritor guatemalteco. Tuve la suerte de conocer a Luis Cardoza y Aragón, también guatemalteco, y luego de formar parte del patronato de su fundación. Hemos tenido mucha relación con autores de América Latina que han ido allá. Y por supuesto, pues para nosotros Centroamérica y en especial Nicaragua, pues es la patria de Rubén Darío, que ha sido junto con Borges y Cervantes el máximo renovador no solamente de la literatura o de la poesía, sino del idioma literario, que fue un verdadero cambio en la concepción que se tenía del idioma. Y de él a escritores como Sergio Ramírez o Ernesto Cardenal, pues la literatura nicaragüense ha tenido yo creo que un peso en lo que nosotros hacemos. En este encuentro hay escritores muy interesantes como Dorelia Badaona de Costa Rica, que publica en México desde hace mucho tiempo, en Editorial Era, muy conocida ahí, Carlos Cortés, escritores como Horacio Castellanos Moya, que vivió en México, fue jefe de información de un periódico allá, es uno de los grandes escritores salvadoreños, Jacinte Escudos, en fin, yo creo que es una oportunidad de renovar los vínculos y de seguir leyendo a estos autores que son muy significativos para nosotros. Algunos son muy conocidos más allá de su país, como Gioconda Belli, por ejemplo, es un caso de alguien que ha tenido una circulación muy grande en su producción literaria. Y en fin, yo creo que estos encuentros ayudan a nuestros vasos comunicantes. ¿Y del periodismo latinoamericano se puede hablar de una renovación o de un lanzamiento de periodismo de calidad, de la crónica, de reportaje que se está produciendo en diferentes países, incluido Centroamérica? ¿Se puede hablar de un boom, de un nuevo boom del periodismo latinoamericano? Bueno, la situación es un poco complicada porque yo creo que hay muy buenos cronistas y se habla mucho del tema, pero también es bastante difícil ejercer la crónica. O sea, es más fácil hoy en día hacer un encuentro de crónica que publicar una crónica. Es fácil hacer un seminario de crónica porque a la gente le atrae el tema. Y, por ejemplo, a los directores de los periódicos o los gestores culturales les parece muy atractivo el asunto de la crónica porque para ellos es como un equivalente de la realidad. Si tú le dices a alguien y te interesa la crónica, pues claro que sí, porque me interesa la realidad y quiero conocerla y la crónica es ese espejo de la realidad. Pero no siempre se da la oportunidad de que un periodista se dedique durante bastante tiempo a un periodismo de investigación, a que vaya recabando datos, a que pueda hacer una crónica que le toma tiempo porque eso es necesario para la elaboración de una buena crónica y al mismo tiempo que le den la extensión para publicarla. Entonces, muchas veces se elogia la crónica y se prefiere elogiarla a darle un espacio real en los periódicos. Entonces, ahí estamos en una situación un poco complicada, que no dejamos de luchar día a día porque nos den espacio para hacer un género que tiene ya un prestigio cultural asentado. ¿Dónde ubicas, digamos, las voces más potentes de esa nueva corriente, las personas que lees, que seguís en los diferentes países en la crónica latinoamericana? Bueno, hay grandes narradores como Martín Caparrós, por ejemplo, escritor argentino, que tiene libros tan variados como El Interior, que es un recorrido por todas las provincias argentinas, o bien la biografía de Boca Juniors, Boquita, o Crónicas de Guerra, o Una Vuelta al Mundo, que él hizo viendo el tema del cambio climático en el planeta. Leila Guerriero, una cronista de una sensibilidad muy especial, muy aguda, que fue a hacer un libro en Argentina, en un lugar donde hay muchas gentes que se suicidan. Es una especie de cotidianidad apocalíptica que ella supo retratar de una manera extraordinaria. Alberto Salcedo Ramos en Colombia, un cronista de primerísima fila. Alberto Barrera, que escribió una gran biografía de Hugo Chávez en Venezuela. Luis Yohamovich en Perú, que tiene un libro maravilloso sobre Fujimori. En fin, yo creo que Fabricio Mejía Madrid en México, un cronista que creo que es de los más interesantes que hay, que ha hecho crónicas de movimientos sociales. Diego Osorno, que en México ha cubierto el tema del narcotráfico con un libro maravilloso sobre el cártel de Sinaloa y otro sobre la guerra de los Zetas. En fin, yo creo que hay muchos escritores que están haciendo crónica de primera fila. Hacen falta más revistas que absorban estas crónicas. Y de los libros sobre fútbol, tiende a predominar la crónica y el cuento más que la novela. Tienes toda la razón, efectivamente. ¿Por qué y con cuáles te quedas? Mira, yo pienso que porque el fútbol en sí mismo ya es una novela. Es decir, el fútbol llega tan narrado, tiene tanta mitología, hay tantos personajes con nombres, con apodos, tiene una estructura tan fuerte que es difícil agregarle muchos misterios. Y yo creo que todo novelista verdaderamente digno de su nombre quiere inventar una realidad. O sea, no quiere tomar una realidad ya hecha, sino quiere recrearla, descomponerla, desordenarla y proponer una nueva visión del mundo. Entonces, es muy difícil hacer esto con el fútbol que está tan estructurado. Tú no puedes cambiar lo que ya ocurre en las ligas, la tradición que tiene, las jerarquías, las leyendas, todo eso. Entonces, es una novela muy estructurada, pero tiene posibilidad el fútbol de que haya pequeños misterios. O sea, ¿cómo sería el penalti más largo del mundo? Entonces, Osvaldo Soriano escribe un cuento sobre eso. O ¿qué puede pasar con la superstición de un aficionado? Fontana Rosa escribe otro cuento sobre eso. Entonces, el cuento permite agregarle ciertos pequeños misterios a algo que ya es muy discutido. Y la crónica permite, precisamente, ser un espejo de eso que ya llega tan narrado a nosotros, pero que reclama palabras para ser aún más emocionante. Terminemos con el Mundial de Fútbol, que ya va a comenzar pronto. ¿Tienes algún pronóstico como observador o alguna pasión personal en relación a lo que se espera de este campeonato? Bueno, lo único que sabemos del futuro es que va a ser distinto del presente. Y en el caso del fútbol, este futuro tiene siempre algo sorpresivo. Sería muy lógico que Brasil hiciera un muy buen campeonato del mundo, porque tiene muy buen entrenador, tiene muy buen equipo. En ocasiones anteriores, Dunga había militarizado la samba, era un entrenador demasiado rígido. Y Felipe Pau ha logrado concitar la disciplina con la creatividad y creo que tiene muy buenas oportunidades. España está en estado de prejubilación, pero tiene mucha categoría. Argentina tiene un mal entrenador, un portero bastante malo, un cuadro bajo débil, pero extraordinaria media cancha y extraordinaria delantera. De modo que si puede apelar a esa jerarquía ofensiva, puede hacer algo. Alemania nunca puede ser descartada. Es un equipo muy compacto, una generación que ha crecido junta, que se entiende muy bien. Y bueno, tenemos también algunos caballos negros. Italia, que nunca se sabe qué va a hacer, puede dar tres partidos horrorosos y luego ser muy incómoda para todos. Y Francia tiene algunos jugadores bastante buenos. Entonces, ahí está la cosa. Y México, que llegó ahí por ese milagro norteamericano, ¿puede esperar algún milagro? Pues México no merece mucho, la verdad. Es una lástima que hayamos jugado tan mal en toda la fase eliminatoria. Jugamos mal respecto a nosotros mismos, que es lo más grave. O sea, no se pedía un milagro. Con que la selección hubiera jugado a su nivel habitual, hubiera podido calificar mejor. No lo hizo. Hay mucha especulación en torno a los jugadores en México. Y yo creo que no puede aspirar a mucho. Tiene un grupo complicado. En fin, yo creo que nos quedamos en la primera ronda. De América Latina, una selección que me gusta mucho es Colombia. Ojalá Falcao se recupere a tiempo. Sería extraordinario. Tienen un muy buen entrenador, Peckerman. Y les he visto partidos, francamente, entusiasmantes. Entonces, aparte de Brasil y de Argentina, sería una opción latinoamericana muy interesante. Gracias, Juan Villoro. Podríamos seguir hablando de fútbol, de literatura, pero hay que darle tiempo al tiempo. Gracias a ti, Carlos Fernando. Los libros de Juan Villoro seguramente pueden adquirirse ya sea a través de Amazon o en las librerías nacionales. Por lo menos en librería y literato están disponibles cuatro títulos. Dios es redondo sobre fútbol. Los culpables, una novela. El libro salvaje, un libro escrito pensando en jóvenes, pero para un público general. Y Balón dividido, el último libro de Juan Villoro, debería estar en literato a partir de este lunes. Gracias. 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 Gracias.